¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Mirad, os traigo un ejercicio nivel pro, nivel para los más avanzados para glúteo y abdomen, pero sobre todo para el glúteo. Es un ejercicio para glúteo medio, para la musculatura abductora de la cadera, donde vais a ser retados a un nivel bastante alto. Antes de nada, especificar que la intensidad de la goma es muy importante. Muchas veces nos ponemos gomas muy duras para conseguir un efecto mayor y conseguimos todo lo contrario. Conseguimos compensar con otra musculatura y no activar los músculos que requerimos. Así que es muy importante que la goma sea una intensidad media o incluso baja, en este caso, para poner foco en el glúteo medio, en esa musculatura abductora. Nos colocamos en plancha lateral con las piernas flexionadas y ahora nos montamos encima de la rodilla, subimos la pelvis. Bien, hasta aquí todo bien. El ejercicio que vamos a hacer es el de abrir la pierna de arriba. Bien, este ejercicio que ya le hemos visto varias veces y que le conocemos, tiene el objetivo de trabajar el glúteo. Pero aquí viene el detalle. El detalle va a ser el de que los dos pies van a ir al aire. Vamos a intentar, mirad, que no toquen el suelo. Y ahora sigo haciendo la abducción de cadera. Y aquí la cosa se complica porque la pierna de abajo está teniendo también su protagonismo en el ejercicio. Mientras que hago ese ejercicio, detallar bien que el abdomen tiene que estar activo. ¿A qué me refiero? Fijaos que cuando ella abre, tiene que intentar que no suceda esto. Abro y se arquea el lumbar. ¿De acuerdo? Entonces no. Cuando abro, voy a pensar en hacer retroversión pélvica, en meter culo, en hacer el gesto de retroversión pélvica. Y cuando hago el movimiento, abre la pierna ahí, mantente ahí. Vais a ver que el glúteo se está activando, que el abdomen se está activando, que los pies están en el aire y ambos se están presionando. Y os aseguro que es durísimo este ejercicio. Pero recordad, es mejor una goma menos dura y un trabajo más focalizado en el glúteo, una goma más dura que estéis tirando del lumbar. Descansa, Joana. Así que espero que os guste, dadle caña y como siempre os digo, ponedme comentarios en mi cuenta de Instagram, vtjetcoach. Nos vemos.